Sí, se nos viene el aniversario de la comunidad Las Gamas, cumpliendo 63 años de vida y vamos a tener este fin de semana, el 2 y 3, vamos a agasajarnos como buenos gameños, vamos a tener la misa a las 5 de la tarde con bautizos, a las 7 de la noche vamos a tener un acto con toda la autoridad presente, se le ha hecho la invitación al señor alcalde, a los concejales y de ahí tenemos ya la fiesta, que empieza la fiesta, la fiesta grande que va a estar amenizada por un buen conjunto de acá de Guarnes. Vayan a visitarnos este fin de semana, el día sábado tenemos fiesta y el domingo, me olvidaba, también hay carrera de moto a partir de las 2 de la tarde, tenemos fiesta, vamos a tener también riña de gallo para el que le guste y también tendremos algunos juegos populares. Esta gestión de dos años que llevamos nosotros como OTB, se ha gestionado y ha llegado la obra, ha llegado refacción de plazas, refacción del centro de salud, el distrito 4 se ha comprado una camioneta, ahora en la comunidad de Las Gamas se está ejecutando el POA con un BTH de electromecánica para este siguiente año y se está refaccionando la cancha polifuncional y también en este mes de septiembre se empieza la construcción de una sala odontológica. Bueno, como autoridad máxima y como su alcalde de un distrito, agradecer siempre la coordinación del dirigente, aquí a don Carlos Moruco, presidente de la TV de Las Gamas y bien contento por la coordinación y bueno, pues felicitar a la comunidad Las Gamas por este aniversario de los 63 años que está cumpliendo y hacer la invitación a todo el distrito 4, a Las Gamas, también a lo que es Villavarriento, Clarasauce, San Roque, Buena Esperanza y también al distrito 14 que estamos colindando también y a todos los distritos, a todo el municipio de Guarne, es su aniversario 2 y 3 de septiembre y bueno, pues a celebrar su aniversario a la comunidad Las Gamas. Carlos Montaño, Alcalde. Gracias. Gracias.